Cada año, en la misma fecha, se hace un recordatorio, una marcha allí, a la frontera, a Ceuta, y este año también se va a hacer, lo digo porque podéis buscarlo. Se llama Marcha Sexta, Marcha por la Dignidad, y si alguien quiere ir a Ceuta para unirse al grupo, es un momento intenso de concienciación y de recuerdo de las víctimas. Eso que desde Sevilla sale un grupo también, salimos un grupo, que podéis uniros a él, si lo buscáis y no después podemos darlo más datos. Bueno, lo que ha dicho antes Sani, decir que esto está ocurriendo, sigue ocurriendo, y que muchos de los chicos que están hoy por aquí han pasado historias similares, que tenemos que dar gracias a la vida porque están aquí, porque ellos no están aquí, pero podían no estar. Y decir también ya, por último, una anécdota que me pareció muy curiosa, el día que, esta es la segunda vez que desde Veracá ponemos la película, el mismo día que la pusimos la primera vez, que fue en noviembre o por ahí, del año de 2018, ese mismo día murió el padre de Samba, murió el padre de Samba ese mismo día. Bueno, murió con ese duelo no terminado, ¿no?, por la injusticia. Y yo ya dejo la palabra a ellos, que pueden decir ya lo que quieran, y después vosotros te van a dar de mi información en la cámara. Así que yo lo que espero es realmente lo que nos ha quedado largo y podemos hablarlo, o aclaro lo que, bueno, y estamos libres de opinar cada uno de lo que sea, o sea, no lo que quiera opinar, porque no está hecho para el gusto de nadie. Yo tampoco no me hubiera gustado guiar ese documental. Me hubiera gustado guiar, a lo mejor, a un Messi negro para llevarlo a un poco de dinero, pero no ese tipo de cosas. Y solo que lo que yo añado es solo que es muy importante una cosa, de diferenciar un poco la política de la sociedad. Y eso es una cosa que para mí es muy diferente. Y en la sociedad somos bastante potentes, aunque realmente todo el mundo pasamos a la política. Digo, esa reflexión solo de ellos quería que nos pongamos a reflexionar. Parece que venimos a ayudar a los políticos, pero realmente los políticos no querían ayudar y ayudar. Para contarles una historia que me decía mi abuelo cuando éramos pequeños, yo le empecé a estudiar, mi familia nadie nos ha tenido el estudio. Y a mí me dolía mucho que cuando el alcalde de nuestro distrito venía a nuestro pueblo y mi abuelo tenía que coger nuestro toro, lo mata por ahí, por el alcalde. Y yo vivía de la ciudad, pendillando, y yo veía la casa que tenía, era mucho más bonita que la casa de mi abuelo. Y me molestaba y le decía, abuelo, ¿qué eres tonto? Porque lo da nuestro toro si era más pobre que ese. Y me dice, no, 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 esas gente son mendigones, que es mendigo. Entonces yo le decía, ¿tú has hambre? Digo, no. ¿Y qué te ha pasado? ¿Está malo que no te puede llevar a la hospital? Digo, no. Dice, ¿tú haces? Y me parece una cosa que realmente me ha afortunado mucho de saber que la sociedad es bastante importante. Gracias. A mí me gustaría hacer, bueno, dirigir un poco mi reflexión respecto a tres escenas del documental. La primera es cuando estaban explicando el tema de la pesca. La segunda es cuando el padre de Zamba, digamos, ponía la responsabilidad de los hijos de Zamba. En manos del gobierno español. Y además de eso, decía que la muerte de su hijo, nadie lo podía reparar. Y también se lo ponía bajo la responsabilidad del gobierno español. La tercera cosa es cuando uno de los jóvenes decía, a mí me han deportado, ahora estoy esperando terminar la cosecha y volver. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre, yo por lo menos, a mí me ha llamado mucho la atención esas tres escenas, que creo que tenemos que reflexionar muchísimo. Hoy en día se habla mucho de la inmigración y nunca se ha hablado de la inmigración desde un punto de vista positivo. Y cuando se habla de algo desde un punto de vista negativo, la cosa al final se acaba convirtiendo en eso. Y es a lo que hoy en día se ha convertido la inmigración dentro de la sociedad. Todo el mundo opina, todo el mundo habla de la inmigración. Ha salido últimamente muchos expertos en inmigración que hablan realmente sin ir, digamos, a la fuente del problema. Y una de las fuentes del problema es esa escena donde el hombre estaba explicando el tema de la pesca. Yo creo que nos ha quedado a todos y a todas los que estamos aquí. Se nos ha quedado muy claro de dónde viene la inmigración. ¿Por qué viene? Al menos la inmigración desde Senegal. ¿Por qué viene? Y es que lo ha explicado, más claro no lo podía explicar el hombre. Están ahí los pesqueros españoles. De hecho, España en el mundo es el segundo país después de Japón que tiene el riesgo pesquero más grande en el mundo. ¿Y dónde está? Está en la costa de Senegal, en la costa de Mauritania, haciendo pescas industriales. Lo ha explicado ese hombre muy claro. La gente que está acostumbrada a pescar en sus aguas, un día y de repente les dicen que no pueden ni siquiera pescar en sus aguas. Tienen que venir a Europa. Y la gente que está viniendo a Europa desde la frontera sur es el fruto de todo lo que está ocurriendo en el continente africano. Y la cosa se tiene que decir tal como es. Lo ha explicado muy bien. Y también ver cómo, a pesar de haber sido devuelto, ese joven dice, yo voy a regresar. Porque es que no tiene otra elección. No le dan otra opción. Si tuviéramos opciones de verdad en nuestros países, les aseguro que venir a Europa sería sólo de turismo. O de viaje por estudio o por lo que sea. Pero no vendríamos tal como estamos viendo. Y la gente sigue viniendo. Cuando escucho que hay que poner más vallas, la valla ya está. Y esta valla se puso en el año 95. Y yo me hago la pregunta a la gente que dice siempre, ¿qué quieres que se quite la valla de Ceuta y de Melía? Es que África nos va a invadir. Y yo me pregunto, ¿la valla se construyó en el 95? ¿Antes del 95 existía África o no existía? Claro que existía. ¿Por qué no veníamos? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y reflexionar también y saber que todos los que mueren en el Mediterráneo hay un culpable. Y esos culpables son las políticas irresponsables de la Unión Europea. Y sobre todo de las puertas de Europa, que son en este caso España, Italia, que externalizan sus fronteras para pagar a los países como Libia, para esclavizar a la gente que sale en busca de un futuro mejor. Es solo lo que puedo decir y yo llamo a reflexionar sobre esos temas. Gracias. Yo lo digo con mucho dolor, lo digo con mucho dolor, porque en la famosa conferencia de Berlín se repartió África como si fuera un trozo de caldo. Las potencias europeas, cada uno, cada uno, cogió su parte. Ahí ningún dirigente africano tenía palabra. Llegaron los años 60 y se empezó a hablar de la descolonización. Una descolonización que fue solo en papel. Ningún país africano se ha descolonizado. Ninguno. Actualmente, y yo lo sigo diciendo durante mucho tiempo, hay 14 países africanos que están sometidos a una servidumbre económica con una moneda que se llama el francosefa. Su economía está en manos de Francia. Esa moneda se fabrica en Chamelier, en Francia. La economía de más de 150 millones de habitantes está en manos de Francia. Y yo quiero que alguien que sea aquí en esta sala que me diga ¿cuál es la región del mundo que se puede desarrollar teniendo su economía en manos de otros? ¿Cuál es esa región del mundo? No hay. Y cualquier dirigente africano que se ha levantado y que haya dicho hasta aquí hemos llegado, sabemos cómo han acabado. ¿Dónde está Sopto Masacar? ¿Dónde está Patis Lumumba? ¿Dónde está Silvanus Olimpí? Y la lista es larga. La lista es larga. Por lo tanto, cuando también nos dicen que es que hay que mirar también ahí. Nosotros nos queremos desarrollar, evidentemente, como cualquier parte del mundo. Lo queremos y lo anhelamos. les aseguro que es nuestro mayor sueño ver que África se ha desarrollado y que los africanos no tengamos que ser los eternos ayudados. Esa ayuda que nunca llega. De verdad, si se ayudara a África, como salen las noticias, África estaría arrodillada como ahora. Si en una familia se ayuda a un miembro de la familia es para que salga adelante, ¿no? Y si realmente la ayuda llega, esa persona acaba saliendo adelante. Pero África siempre, siempre hemos escuchado que se ha ayudado África. Hay que ayudar a los pobres negritos. Y yo digo de verdad, y sabemos y somos conscientes los africanos, sobre todo los jóvenes, que cambiar eso está en nuestras manos. Europa no va a cambiar. Europa no va a cambiar. Y yo sueño con el día en que Europa ponga un puente en el Mediterráneo. Y ese momento ahora parece utopía, pero puede llegar. Y llegará sólo cuando África diga a Europa hasta aquí hemos llegado, pero de verdad. Y le diga hasta aquí hemos llegado cuando Europa verá que su estado de bienestar, que depende totalmente de los recursos de África, cuando vea que está peligrando su estado de bienestar, se sentará encima de la mesa, se sentará en la misma mesa, hablará con África desde tú a tú, desde el respeto. Y ahí, ese Europa se pondrá una autovía en el Mediterráneo para que la gente de verdad pueda circular libremente. porque en eso se trata. no te disculpen, son muy invasores y siguen ahí, 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 solapados, como tú has dicho, que parece que se fueron, pero no están ahí, siguen ahí. No pidas perdón, porque es que yo lo, vamos, yo te voy a decir la cosa, yo no siento que Europa, nada más porque yo estoy en Europa, son mi gente, perdona, no, 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 yo no apoyo gente con esa actitud avasalladora y pensando que en otro país puede tener a la gente sometida como tiene África. Esa gente no son mi gente. Vamos, te vuelvo, tú no te hubieras un tratado y yo soy española, soy además de española, soy europea. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo que te diga, estoy más cerca de vosotros, de la gente que están sufriendo allí y de cómo han estudiado África, de la riqueza que tiene, que van hasta caer los diamantes, que si el otro es llipio, que si el otro, hombre, que se da bien, es que hace sangre hablar de esto, no pedí perdón, perdona, porque esto es que, es que ya, es que ya es reventado, está hablando perfectamente y por supuesto que yo no son directamente no tengo la culpa, pero es verdad que lo veo, lo mismo que nosotros hemos tenido invadiendo también Sudamérica y luego dicen que fue que esto a Colón y que fue allí, venga, hombre, día de la frente ya no me hubiera ido un contento a otro. Gracias.